Buenas tardes amigos de Ayudas Sociales. Esta tarde nos visitan los niños de los que venden calcetas. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Ángel. Ángel. ¿Y el otro? ¿Vos cómo se llaman? Eber. Eber. ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Bien. Bien. Julio, ¿usted cómo está? Gracias a Dios estoy bien, sí. Sí. Quiero pues a mandar un saludo a Eduardo Madrid. Hasta Churroma va este saludo. Ok. No hay nomás va a ir a Churroma. Qué alegría que nos visitan los niños. Ya día nos fuimos a dejar una comida con el macano. No sé si les dijeron algo. Sí, va. Cuando fuimos a dejar esa comida, ¿dónde estaban ustedes? Ya, en el consejo. No, amigo, no, no, sí. Estos son unos niños que ellos caminan vendiendo, que nosotros los conocíamos desde pequeños. Y hoy los niños ya están más grandes. Pero estos niños que son, la verdad, necesitan de mucha ayuda. ¿Sí o no, Julio? Así es, sí. ¿Cómo, cómo les hay entonces? ¿Han vendido algo o no hoy? Sí, sí, hemos vendido. Bastante. ¿Bastante? ¿Han ido bien en la vida hoy? Sí. ¿Cuánto han vendido hoy? No, eso tal vez no, Julio, pero sí. No, verdad. Sí. Sí, ellos consiguen para el pan de hoy. Ellos siempre, pues gracias a Dios, que Dios, ellos hacen un esfuerzo, pues. Y aquí, saludos a los hijos de Julio. Dije, no, a Julio no. Saludos, amigos. Saludos, amigos, Ramiro. Bueno, pero si el papá no los cuida, los voy a adoptar. Ah, sí. No, estos niños, la verdad, yo no vi a usted los conocí desde pequeños, Julio. Yo los conocí desde bien pequeñitos. Yo los conocí un día que aparecía yo en un video junto a la muñeca y junto a ellos, ahí que aparecimos ahí comprando las pesetas, ahí. Pero no los había vuelto a... Yo los conozco desde que tenían como tres años, cuatro años, tenían cuando vendían naranja en el parque, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? ¿Y tu papá qué se hizo? No sé. Ah, pero cuando vendían naranja en el parque, que estaban pequeñitos, ahí estaba su papá con ustedes, ¿verdad? Yo me acuerdo que... Hablaban, ¿cómo es que hablaban? ¿Ángel? ¿Quién es Ángel de los de que ustedes caen y parecen que fueran gemelos? Y los papás de esos niños, dicen, la verdad que ellos ni ellos mismos... No, la mamá sí la tienen. Ellos lo viven con la mamá, amigos. Saludos, amigas, a Selena Lescano. Le mando un saludo a Génesis Mejía y a Zoyla Flores. Y también a Araceli Mandowell. Están preguntando que aquí... Saludos, amigos, Saúl Girón, el hombre del taxi. Saludos a Julio Díaz, Julio. A Selena Lescano, ¿eh? Oh, sí, bueno. Selena Lescano es mi amiga. Le doy un saludo cordial a Selena Lescano. Y que Dios bendiga la vida de Selena Lescano. Estamos bien, Saúl. Gracias a Dios. Estamos bien, hermano. Deja por allá, ¿cómo está la cosa? Le mando un saludo también a Lissé Castillo. Sí, lo más peor que dice aquí, a Estela González. Están muy pequeños para que anden trabajando. Le mando también un saludo a José Cruz, que es el que le patrocina el pueblo donde estoy trabajando. Igual, hermano, Saúl. La sacada, ¿eh? Azulito, dijo. Se ha hecho viral la frase, ¿eh, Julio? Sí. Azulito. Le mando un saludo también. Le mando un saludo a Iris Molina. Y un cordial saludo también para Iris Molina. No, es que me... Para Brenda Rodríguez. Y un cordial saludo también para Benito Amaya. ¿Para quién? Benito Amaya. Sí. Benito Amaya es paisana de la Mueca. Dije aquí, Nery Serrano, que cuántos voltios anda ahí. ¿Cómo anda? Dije, cuántos voltios. No, le dije así. Parece que ahorita no hay niños, ¿no? Sí, están preguntando. No, si él hizo la fiesta, amigo. No sé si usted vio la transmisión ayer y hizo la fiesta. Un saludo también para Juli Cruz. ¿Saúl? Sí, claro, hermano. Claro, claro. Que me acuerdo. El hombre del taxi. El que parqueaba afuera de... Ya sabe. Un saludo también a Jorge Alvarado. No sé, alguien quiere ayudar a estos niños. Puede abocarse con el número del Macano para que le ayude. Dígale a Julio que echamos un par de coronas. Dígale aquí, Julio. Bueno, le envío un cordial saludo a Rosana Guardado. Un saludo también para Mireia Castillo. Hasta Belice. Y le envío un cordial saludo también a Sofía Villanueva. Hoy anda normal Julio. Julio siempre anda normal usted. Siempre anda normal. No sé en qué, a qué se refirá Julio. No, no olvidemos eso. Sí. No, es que es normal. Es que, como dicen los hondureños, como decimos nosotros los hondureños, es que Sofía Villanueva es normal, pues, pero no es que, no van a pensar cosas malas, ¿pa, Julio? No, no. Dije aquí que si ya le dejó la muñeca, Julio. No, para nada. Dije, Selena, que dónde está la muñeca, Julio. Bueno, pues, en la casa. Sí. Ustedes, va, que no están en la escuela, ¿verdad? Estaban. ¿Estaban? ¿En qué escuela estaban ustedes? Les envío un cordial saludo a Alexi Martínez. Es la de la... Un saludo también para Isabel Pineda. También un saludo cordial a Ramiro. Saludos a Ramiro. ¿A Ramiro? Sí, a Ramiro. Dice aquí que cómo se llama un día el nombre, uno por uno. ¿Cómo te llamo? Ángel Javier Castillo Cuervo. Un cordial saludo también para Pablo Hernández. Eber Lionel Díafuente. Eber Lionel Díafuente. Ya lo vamos a mandar... Ya vamos a mandar a tener fresco para los niños, amigos. Es que estamos ocupados ahorita. Y ahorita está Julio y no hay nadie que lo vaya a traer. No, yo sí lo puedo ir a traer si tú quieres. Ya lo vamos a ir, espera. ¿Más a raro? Sí, sí, está lloviendo. Sí, además que ahorita tengo... Dice aquí que Julio como... Julio que cómo aparece en Facebook. Me están preguntando aquí ustedes. No, bueno. En Facebook Live aparezco como Julio Vuelto Funes. Y en el otro Facebook aparezco con mi nombre completo. Que es Julio Vuelto Funes Cruz. Pero es que el otro Facebook me lo han bloqueado, fíjate. Me lo bloquearon y ahí me están pidiendo que mande una foto de una identificación para poder rehabilitármelo. Y no, pues... Que ahí lo tengan bloqueado. Yo sigo con mi Facebook Live que, pues... Me siento mejor con el Facebook Live. Porque este Facebook me lo uso de todo. Entonces ustedes estaban en la escuela, sí, ¿verdad? ¿Cómo hacían cuando estaban en la escuela para ir a vender? Solo iban los sábados y los domingos. Ahí dan clases los sábados y los domingos en la... No, solo iban para vender los sábados y los domingos. Ah, solo iban a vender los sábados y los domingos. Ah, qué bueno. Entonces vale más que están estudiando. Un saludo también para... Para Marisol Solorzano. ¿Qué era Marisol Solorzano? ¿Y ahorita de dónde venían? De... De vender allá por el mall. ¿Por el mall la estaban vendiendo? Si es aquí que el niño del sombrero tiene el apellido... Si, que tenés el mismo apellido de un amigo desde aquí. Un saludo para José Chapón. Y también... Un saludo para Olga Yesenia Ramírez. Lo importante es que los niños ya estaban estudiando. Un saludo también para Casey Padilla. ¿Para quién? Para Casey Padilla. Entonces venían del mall ahorita. ¿Vendieron algo en el mall, no? Pues me llaman de suficientes saludos. Sí. Y no, no la puedo llevar solo saludando. Hay que hablar de otra cosa ahorita. Pues los admiro, fíjense. Porque... ¿Usted cuántos años tiene el niño? Diez. ¿Y él? Dos. Ah, usted Ángel es el mayor entonces. Yo los admiro por eso. Sí. Hay niños que a la edad de estos niños no hacen nada por la vida. Sí. Pero... Si el papá les lleva comida, comen, si no, se mueren de hambre mejor. Y estos niños, pues, te buscan a la vida, de eso, pues. No, yo me acuerdo, lo conozco desde que tenía así, tres a cuatro años. Siempre, así. ¿Desde pequeño siempre avanzaron? Sí, siempre, sí. Es un buen, sí. Me enviamos una dama. Y ahí los que íbamos a ganar pizza, hermano. Y ya estábamos un poco más grande, porque tenía 9 años, ¿no? ¿9 años? Y desde el 17, ¿no? A ganar pizza. Y ahí... Y ahí empezamos a tener calceta. Sí, yo me acuerdo bien de ustedes. Dice aquí que me suele dar a Carmela. No sé quién es Carmela, amigo. ¿Cómo dicen? Un saludo para Carmela. No sé quién es Carmela. La verdad no me acuerdo. Es probable que sea para Carmela Flores, la dueña del acuaterío de Yorribo. Ah, sí, cierto, doña Carmela. Sí, a lo mejor, sí. Puede ser que sea donna Carmela, que se refiere. Sí. Dice aquí que mande a Julio por la coca, dije. No, si el fresco va a llegar. Sí, ya va a llegar el fresco, amigo. No se preocupe. ¿No te dijo que iba conmigo? No. Saludos de North Carolina. Saludos, amigo. Ya Julio, dije. Que cante Julio, dice aquí. No, eh... Dice aquí que Marvin Vázquez, Borola, saludame a Julio Voltio, dice. Eh, canción no, o no habrá canción hoy. Ah, hoy no. No, hoy voy con mi poema a brillar de él. ¿Un poema? Sí, voy con mi poema a brillar de él. Sí, un saludo para Paul. Y... También, este... Te quiero mandar un saludo también a Jesús Okeli Funes. Sí, entonces, este... Dije que ahora acá. Borola, eres mi amigo de fa... No lo sabía. Dije que, ah, sí, es que como... No le pongo mi apodo en Facebook por él. Bueno, hoy no habrá canción. Si no, que hoy voy con mi poema a brillar de él. Ajá, ok. Cuando todos los que te rodean te den la espalda, no te entristezcas, sonríe y salta. No llores cuando sientas que el mundo no está de tu lado. Acuérdate de este loco poeta Julio Voltio que siempre te ha amado. No te pongas triste cuando tengas un fracaso, ni te pongas a llorar. Por recibir un fracaso también hay que brindar, porque se aprende de las experiencias de la vida. Y así como un día te llenen, también un día se cura la herida. Solo piensa en mí y tus ojos me verán, porque yo nunca te voy a abandonar. Estaré cerca de ti y cuando más me necesites, muñequita, yo voy a brillar. Para que tus ojos me vean y sientas tranquilidad, me acercaré a ti con cariño y amabilidad. Y te abrazaré con amor y eliminaré tu soledad y te daré felicidad. Sí. Me imagino que les haya gustado a los suscriptores el poema. Pues, aunque la muñeca no está aquí, pues yo la comenté en el poema, porque pues... Dedicado para ella es... Y dedicado para todas las muñecas guapas también. Sí, sí. En el otro lado, en Estados Unidos, que son seguidores de la página, seguidores de la página. Entonces, ¿cómo que se vamos a ir con los niños? Entonces, ¿ustedes sí estaban en la escuela? Me estaban diciendo, ¿verdad? Sí. La verdad es que yo no sabía si estaban en la escuela. La verdad es que ustedes trabajaban todos los días. Cuando vendíamos naranjas, solo haríamos... Desde que salimos de la escuela, íbamos a vender desde la tarde, desde la media de la mañana. Y cuando ya estábamos en la tarde, íbamos a vender en la mañana. Pero eso no... ¿Uno? ¿Uno? ¿Una hora? Siempre... Entonces, siempre trabajaban. Bueno, no... Aunque no... Aunque no... Yo para que no trabajaban. Este otro no le gusta hablar. ¿Cómo es que te llamas? ¿Qué? 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 Un cordial saludo. Voy a... Agradecerle... Agradecerle a los amigos de Ayuda Sociales. A los que le ayudaron la comida. Y le parece que le mandaron un dinerito al amigo ahí. Que... A ver, den un saludo ahí. Dale, denle gracias. No sé. Quiero mandar un cordial saludo ahorita para... Bueno, no sé... ¿Ah? Gracias por... Por apoyarnos... A... A... A seguir comprando una calceta. Que me pidieron que nos mandaron. Un amigo le... Un amigo le... Un amigo le mandó la comida ahí a ustedes y a los otros. ¿Para quién era el saludo, Julio? Quiero mandar un cordial saludo para Jessy de López. Y un saludo también para Nelson González. Ese saludo va hasta Miami. Presentemente dije aquí... Ah, es por socorro. Amigo, no sé, los niños... No sé aquel día... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nueve. Nueve. Todos viven juntos, pareja. Sí, va. Sí, va. Sí, va. Sí, va. Sí, va. Sí, va. ¿Cuántos y nueve son, va? Sí, va. Sí, va. No, no. Como aquella vez que andaban hablando los dos, ¿no? Sí. Eh, aquí es el... Mi querido. Mi querido... Mi querido. Mi querido. Mi querido. Mi querido. Mi querido. Mi querido. Llevan para la casa. Y todo el día han andado caminando. Todo el día caminando. Solo los caminos no vamos a vender ahora. ¿Ah? Solo los caminos porque salimos a la casa. Solo los caminos. Sí, a veces salimos a la casa. Pero ustedes solo venden aquí en Tocóa o salen a otro lugar de fuera de Tocóa. Solo aquí. ¿Solo aquí? Y la vez que les voy a dejar aquí a comida, ¿sabes dónde estaba? Algar por Ceiba. ¿Por Ceiba? Pero es la vez que andaban vendiendo, ¿no? Sí. Parece que ya estuvieron como una semana, ¿no? No sé, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Nosotros venimos acá a vender y a pasear ahí a la casa. Porque allá venden poco. Allá venden poco. Prácticamente allá solo van a pasear, prácticamente. No, aquí no lo van a pasear. Ya ahora estamos viviendo allá. ¿Ya no viven entonces aquí en la aurora? Allá no es la aurora. Ahí se llama. ¿Cómo es que llama ahí? ¿Dónde vi? La unión. ¿Cómo? La unión. Pero es delante la aurora, ¿va? Algunos le dicen la laguna de oxidación. Sí, la laguna de oxidación. Así es. ¿Y nosotros ponemos aquí a la tía de nosotros? ¿A dónde? ¿Ahí en la laguna? Ahí es de una tía de ustedes. No, allá. Allá. Ahí es cada laguna. Pero es de una tía. Entonces, aquí en la laguna es la verdadera casa de ustedes. Pero ahora ya están viviendo allá. Dijen que están viviendo de un todo allá en... ¿Cómo se llama donde andaba? Allá por Seiba. ¿Por Seiba? Sí. ¿Dónde una tía de tu mamá? ¿Dónde una tía de tu mamá? Y como ustedes dicen, entonces ustedes dirán, prácticamente usted pasa, siempre venden en los dos lugares allá y acá, ¿va? No, esta vez lo venimos a vender acá. Nos venimos a estar unos días porque allá acá no se venden. Y tenemos que estar un día aquí, unos días aquí. Y ahí volvemos allá y vamos a estar unos días y vamos a volver acá de nuevo. Sí, ya le vamos a mandar el fresco, amigos, en un ratito. Bueno, yo creo que vamos a finalizar ahorita. No sé, un saludo a los amigos de Ayuda Social, a ellos, lo que le quieran decir a los amigos. Yo quiero mandar un saludo para Gabriela Vigail Castillo Cruz. Gracias. 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 Julio también para Daniela Pérez Amiga dice, no si ellos van a la escuela, pero ahorita como aquí las clases suspendieron Un cordial saludo a Jorge Ríos Un cordial saludo para Jorge Ríos Angel y en que grado están ustedes, en que grado están Yo soy el quinto y yo soy el quinto Ah, primero de colegio Admirable Julio, son inteligentes Si hombre ¿Cuántos años tenés vos? Doce Dice, está en el colegio y el otro este ¿Cómo te llamas vos? Eber, está en quinto, ¿cuántos tenés vos ocho? Diez Y está en quinto, digamos que lo son bien inteligentes Dice aquí el amigo que pongan el sombrero Sí No amigo, a mí me lo roban Sí Es que se lo olvidó en la casa No, a mí aquí yo no los enfoqué parado porque va a ver con Julio. Entonces, estaba Julio aquí, yo digo, para que salga Julio también, porque Julio es el personaje del canal también y no lo podía ver por fuera. Y si los ponía así, se iba a ver diferente a los niños. La cámara le iba a tener que estar subiendo, sube y baja, por eso. Le mando también un saludo a Ana Karina Borjas. Creo que vamos a finalizar la transmisión. Bueno, eso ya es decisión tuya, porque tú eres el que estás transmitiendo, el informador o el entrevistador también. Pero debería de agrandar un poquito más el video, hacerle preguntas a ti, que si cómo les ha ido. ¿Cómo les ha ido, niños? ¿Les ha ido bien? Sí. ¿Les ha ido bien hoy entonces o les ha ido, cómo? ¿Les ha ido bien, pa? Sí. Casi todo, digo, casi. Ya es que nos salgan. Dice el amigo Nery Serrano, Julio, que él vendió a los ocho años. Dije que se llega a largo también. Se llega a largo, dice el amigo ahí. El amigo Nery Serrano, la verdad que sí. Pues yo, de pequeño también, sí, yo, mi mamá cuando yo estaba pequeño, como yo tenía, yo tenía esa edad creo aproximadamente, unos ocho años, mi mamá hacía vinagre y lo mandaba a vender conmigo. Me acuerdo bien que yo vendía el bote de vinagre por 50 centavos, pero ya se sabe, en aquel tiempo todo era baratío, ¿verdad? Sí, entonces, ojalá y porque van a seguir viniendo. Yo le decía a él de que la casa pequeña, los amigos, no sé si lo que le van a ayudar, pero como ellos dicen que viven allá, yo no sé realmente cuál es la situación. ¿No es que ustedes ven la casa donde viven? ¿Ah, de ustedes? Sí, pero es que me confundí que ellos son de allá y son de acá, entonces no entiendo. No, es que la casa de los otros es aquí, allá no, allá solo me hago paseando. Sí, porque la casa de ustedes es aquí, ¿de qué es la casa? ¿Va que es de Simba? Y tablas todas pobres y viejas y cosas así, ¿va? No, no tengan pena decir, no, porque el solor es de ustedes y después a los amigos le ayuden o algo, pues. Bueno, en cualquier rato les puede hacer un video allá en la casa de ellos. No, porque aquel día fuimos nosotros y les preguntaba a ellos que les pidan a los amigos de ayudas sociales para que les puedan ayudar algo, pues. Entonces, la zona de aquí, la casa de ustedes aquí, sí, realmente es de ustedes, ¿va? Es lo que yo quería entender, pues, como ustedes dijeron, vamos de allá. Porque si aquí no es de ustedes, nadie les puede construir, la verdad. Andábamos paseando allá y andábamos vendiendo también. ¿Y qué tal les va por allá? ¿A dónde venden? ¿Más allá o aquí en Tocobano? ¿A qué en Tocobano? ¿Verdad que aquí venden mejor? Aquí como en 3, 10 minutos que vendemos allá. Sí, parece que aquí es mejor para la venta, aquí Tocobano. Sí, porque es más grande, Julio, por todo eso. Entonces, ¿hay algo a los amigos de ayudas que si les pueden ayudar a hacer construir su casa o algo? Lo que ustedes quieran decirle. La verdad es que lo vieron bien, apagado hoy, y no andan como aquí a Vesca. La verdad es que lo vieron bien, apagado hoy. Y no andan como aquí a Vesca. Creo que vamos a finalizar la transmisión, yo creo que vamos a darle más seguimiento a esto. Cualquiera de estos días que se vienen, vamos a ir a hacer una grabación con ellos. Estos días van a estar ahí ustedes en su casa, ahorita, ahorita. No sé, ahora que el miércoles van a ir por ahí. ¿Cuándo? Este miércoles. El miércoles se van ustedes para dónde, para... Para... Para Seiva. Para Seiva. Julio, es que es para hacerle la grabación, para que se miren perfecto y vemos que tiene que ir en el día. Yo creo que sí. Sí, va. Para que miren la situación, cómo ellos viven y todo. Pues vamos a finalizar la transmisión, Julio. ¿Vas a finalizar la transmisión? Sí, está bien. Ok. Sí, de todo modo. Ok. Este... 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 Lo voy a...